Música Acompáñenos a recorrer el Distrito de Guadalupe, que pertenece a la Municipalidad de San Vicente Sur. Para conocer uno de los principales atractivos, nos trasladamos al Cantón San Francisco Agua Agria, desde donde se inicia el recorrido con una caminata muy tranquila, a través de un camino muy fresco, bajo la sombra de los árboles. Para encontrarnos más adelante con un contraste totalmente diferente. Bienvenidos a Los Infiernillos. Música Un lugar verdaderamente impresionante, que nos da la oportunidad de observar los grandiosos respiraderos del Volcán de San Vicente. Música Este es un espectáculo natural que guarda mucha historia. Música Las fumarolas, el agua hirviendo y el olor que hay en la zona, nos hacen contemplar un paisaje surrealista. Música La sensación de caminar entre estos vapores naturales es única. Música Ofreciendo una visión fascinante de la energía geotérmica que da vida a esta región. Música Y también lo puede hacer acompañado de mucha agua, ya que el lugar es muy caliente, ¿verdad? Pero no tiene ningún costo y cualquier persona puede venir. Y si ustedes desean que alguien los pueda guiar, pues estamos nosotros como Ecofinca Las Pilas para poderlos guiar gustosamente. Bueno, mi número de celular es 75474082, somos guías que lo hacemos no solamente en este lugar, en los impiarnios, sino también a las partes que usted desee conocer en el Volcán Chichón. Música Luego de esta agradable experiencia, decidimos realizar una parada en la Taberna Guadalupana, para poder disfrutar de una deliciosa comida. Música Este lugar nos ofrece almuerzos de lunes a viernes con un toque casero. Música Ahora nos trasladamos hasta el Parque Central de Guadalupe, donde nos espera un emprendedor de este lugar. Música Conozcamos a Don Milian y su emprendimiento llamado Polo Café. Música Él nos ofrece disfrutar de un café de altura de más de mil metros sobre el nivel del mar, con un distintivo muy particular, la fermentación. Música Música La cual hace que los sabores y olores de las variedades de café sobresalgan aún más. Música Esto lo podemos comprobar únicamente disfrutando de una buena taza de Polo Café. Música Nos hemos capacitado con una empresa colombiana llamada Cubaviotet, con procesos de fermentación en su otro lado. Ellos nos enseñaron a hacer fermentadores artesanales para dar o alzar, mejorar lo que son las características organolécticas del café. Música Entre lo que podemos mencionar es la fragancia del café, la fragancia, los aromas del café y los sabores. Música Es momento de conocer uno de los sitios que promete ser el favorito de muchos al visitar el distrito de Guadalupe. Música Conozcamos parte de lo que nos ofrece Finca Ecológica Las Pilas. Música Dentro de las instalaciones, los visitantes pueden disfrutar de actividades como el avistamiento de aves, ya que la finca es hogar de una rica biodiversidad aviar. Música Con senderos para explorar y áreas de observación, los amantes de la naturaleza tendrán la oportunidad de apreciar la avifauna local en su hábitat natural. Música También conocer un poco sobre la historia de la zona y sus alrededores. En un pequeño museo donde encontramos una variedad de utilidades que ya no son usadas debido a la tecnología. Música Buenas tardes, mi nombre es Esteban Orellana, soy el gerente de desarrollo turístico de acá en el municipio de San Vicente Sur. Para mí es un placer hacerle la invitación a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo a través de la página de Este es El Salvador, para que puedan venir acá a San Vicente Sur, puedan degustar de la subcultura, de su gastronomía, de sus lugares atractivos. Ustedes se estarán preguntando cómo podemos hacer, no hay problema, ustedes pueden llamar o mandar un mensaje WhatsApp al número 7816-6859, con gusto los estaré atendiendo y les estaré brindando toda la información necesaria de los seis distritos que componen San Vicente Sur, que cada uno tiene sus diferentes atractivos turísticos, como nos encontramos en este momento en la ecofinca Las Pilas de Venecer. También tenemos tours al volcán de Chichontepec, que es el segundo volcán más alto a nivel de El Salvador. Y también en San Vicente, el centro histórico, su cultura, su gastronomía y su comida variada que pueden conseguir solamente ahí. Y para finalizar nuestro recorrido por este acogedor distrito, visitamos su Parque Acuático Municipal. Ideal para locales y turistas que deseen refrescarse un poco. Posee dos piscinas para el entretenimiento de chicos y grandes. La visita a Guadalupe en San Vicente revela un destino rico en diversidad y atractivo para todo tipo de turista. La turística nosotros tenemos, bueno, dentro de lo turístico nosotros contamos con lo que es el infernillo, caminatas al volcán, caminatas al Cerro Cimarron, contamos también con un parque acuático. Y dentro de las fiestas patronales, nosotros las iniciamos desde el 1 de diciembre al 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe. A las diferentes personas que viven en las diferentes partes cercanas del distrito de Guadalupe, San Salvador, Tepetitán, San Cayetano, a que vengan a visitar Guadalupe. Guadalupe es una zona con un clima muy agradable, fresquito, les va a encantar. Y por supuesto que vengan a disfrutar de los diferentes miradores, de las partes turísticas con las que contamos. Guadalupe nos ofrece una experiencia completa que combina lo mejor de la naturaleza, la cultura y el emprendimiento local. Para este es El Salvador, Brenda Granado.